Estar a la altura de las circunstancias Es abrir bien los ojos cuando las cosas no están muy claras Es ponernos de pie cuando la adversidad se nos presenta Y levantar la mano al escuchar el llamado de la historia para convertirnos en protagonistas Es convertir la incertidumbre en acción En Arca Continental el año 2020 nos sirvió para demostrarnos que estamos a la altura de cualquier reto En nuestra naturaleza está el poder de reinventarnos El poder y el compromiso como valor fundamental para apoyar a nuestras comunidades durante la pandemia El poder de agilizar proyectos para adaptarnos a la nueva normalidad El poder de innovar para llegar más rápido a nuestros clientes El poder de flexibilizar nuestras rutinas de trabajo Para alcanzar resultados superiores a los esperados Hoy, los mismos valores que nos condujeron por este camino Son los valores que nos permitieron emerger fortalecidos de un año sin precedentes Estamos a la altura de los retos que se presentan A la altura de cualquier desafío Porque nos adaptamos a los cambios sociales Y evolucionamos con nuestros productos y procesos Y porque seguimos dando pasos firmes hacia la digitalización de nuestros modelos de servicio De nuestros canales de reparto Y de nuestra manera de trabajar No nos detenemos Sobre todo en los proyectos estratégicos Y en la búsqueda de nuevos horizontes Hoy más que nunca Jugamos un papel determinante en la comunidad Detrás de nuestras acciones Está el compromiso con los hogares a los que servimos Detrás de cada proceso que diseñamos Está nuestra visión de lograr un equilibrio con lo que nos rodea En cada idea En cada esfuerzo por innovar Está la convicción de que podemos crear un mundo mejor para todos Los resultados obtenidos A pesar del año complicado que vivimos Demuestran la capacidad que tenemos como organización Para continuar nuestro camino de crecimiento Este 2021 Refrendamos el compromiso con la historia de Arca Continental Y ponemos a su servicio nuestra capacidad para innovar Transformarnos y evolucionar No solo para servir mejor a nuestros clientes No solo para ser una empresa más grande Sino para ser agentes de cambio positivo en el entorno y en nuestras comunidades Hoy más que nunca Nos engrandecemos para estar a la altura de las circunstancias Hoy más que nunca Estamos preparados Y a la altura de cualquier reto Arca Continental A la altura del reto